Vamos a proceder a la alimentación del infante con sólidos. Los propósitos son proveer nutrientes y calorías para llenar las necesidades del infante, promover el desarrollo de los músculos y la lengua, promover la normalización del niño, fomentar la socialización del mismo, desarrollar habilidades para alimentarse. En cuanto al estimado, primeramente hay que considerar el estado nutricional, tolerancia y apetito. Tareas de crecimiento y desarrollo de acuerdo a la etapa, gustos, preferencias y hábitos, dieta especial, orden médica, alergias y estado de salud, reflejo de extrusión, tragar y coordinación. Vamos a revisar en la historia clínica su peso, talla para evaluar el estado nutricional, el percentil en donde está. Este es un niño de nueve meses que sabemos que las tareas del crecimiento y desarrollo que corresponden a esta edad son ya gatea, ya debe gatear, ya debe sentarse con apoyo, ya realiza la pinza digital. Por lo tanto, esto son cosas que debemos considerar para saber que podemos sentarlo, que puede participar de una forma, aún precoz, pero puede participar en la autoalimentación a través de la pinza digital. Vamos a ver también aquí si es alérgico a algún medicamento o algún alimento. Si tiene alguna dieta especial, vamos a comprobar que la comida suministrada es acorde al estado nutricional del niño o a la dieta especial si lo requiere. Entonces el equipo necesario es la cuchara, cubiertos, bandejas o platos a prueba de golpe, alimento o dieta especial, independencia, babero, silla alta, paño y toalla de cara y bata es opcional. Entonces voy a lavarme las manos nuevamente, ya tengo mi equipo organizado y listo. Se le explica el procedimiento a la familia, al bebé se le dice que vamos a comer la papa, vamos a estimularlo para que se le estimule el apetito. Entonces vamos a, el ambiente debe ser calmado, vamos a sentar al bebé en la silla de forma segura. Tiene que estar asegurado, ya puede estar sentado, como habíamos dicho, acorde a las etapas de crecimiento y desarrollo. El baberito. Entonces vamos a cotejar la temperatura del alimento. Está tibiecita pero no tiene la temperatura adecuada. Vamos a ir alimentando al bebé, primeramente una pequeña porción para evaluar el, para evaluar el, su capacidad de alimentarse, su reflejo de extrusión, de tragar y coordinación. Y una vez comprobada que todos estos reflejos están presentes y normales, continuamos entonces alimentando. La, el almuerzo de este bebé incluye unos trocitos de pan, podemos incluirlo, que él participe en la alimentación con la pinza digital. Él puede coger los trocitos de pan y llevárselos a la boca a través de la pinza digital, que es algo que ya en este momento tiene vencido. Y bueno, también hay que, mientras él come, hay que elogiarlo, hablarle. Una vez que ella te culmina la alimentación, se limpia el infante, se le asiste a lavarse las manos. Lo asistimos al lavado de las manos. Se posiciona al bebé en su cama seguro, en su cuna seguro, con las barandas hacia arriba. El lavado de las manos, la documentación, y bueno, la limpieza y organización del área de todo lo utilizado. Es muy importante que durante el procedimiento las siguientes implicaciones se cumplan. Se debe introducir alimentos nuevos uno a la vez. Se debe observar por alergias y tolerancias. Se debe colocar los alimentos directamente en la lengua. Se ofrecen bocados pequeños. Se colocan los alimentos de forma atractiva. Se elogia al niño durante la comida. No se castiga por no comer con el postre. Tampoco otro castigo. Y bueno, así queda realizado el procedimiento.